Fue lo primero que dio que hablar tras su llegada, los nuevos fichajes del Real Madrid de Zidane. Mucho se ha especulado sobre el dinero que invertirá Florentino en armar un nuevo proyecto campeón. Y mientras el francés dirige de nuevo la plantilla blanca, el diario británico Mirror asegura que uno de sus principales deseos para este verano es el danés Christian Eriksen. El cerebro del Tottenham acaba con trato en 2020, por lo que la disyuntiva para los Spurs es evidente. ¿Venderlo ahora y cobrar por él o dejarlo marchar gratis en el próximo año? Un contexto que quiere aprovechar Zidane, ya que el Real Madrid se retiró de la puja por el centrocampista en el pasado mercado de invierno. Y la gente del jugador se ha pronunciado y niega cualquier tipo de contacto. No quiero agregar nada más a las especulaciones sobre el contrato de Eriksen y sobre su futuro en el fútbol, fueron sus palabras. Nadie duda del talento de Luka Modric, pero a los 33 años ya comienzan a pesar en sus piernas y Zidane habría visto en Eriksen a su mejor sustituto. El cerebro de Dinamarca y de un Tottenham al que dirige desde la sala de máquinas.